Ya habiendo derrotado a Engin vamos a proceder a pelear contra los ultimos niveles de cortes Acá ya podemos abrir los niveles de abajo, pero todavía no los vamos a abrir Entonces con la azúcar ya es mucho mas sencillo que los expliquen, uno no se arriesga tanto Con la calle empiezan los robots, estos robots son dolores de cabeza Ya se jajaja Ya se jajaja osh ¡Suscríbete al canal! Esto no lo creemos hasta muy adelante Vamos por acá En esta zona hay que dar muchas vueltas Porque hay que devolvernos Porque no todo está Vamos a ver ese checkpoint No hay una pena, regresemos No hay una pena, regresemos Pero no no hay una sola ¡Suscríbete! 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 Bueno, como vieron, es un mundo compuesto, necesitamos la gema verde. La cogemos al final de estos niveles, entonces, todavía no vamos a completar este nivel, lastimosamente de una manera completa. ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá como les he dicho, en los mundos de los carros, eh, los de las motos, perdón. Primero cogemos las carreras, después cogemos las cajitas. Vamos a intentar cobertar las cajas, pero es bastante complejo. Pero no creo que... Cuidado, les tiran los carros, que siempre son bastante tramposos y eso va bastante rápido. ¡Esto es para mas, que hasta el par de tantra, entonces no se preocupen. ¡Esto es para mas que hasta el par de tantra, no se preocupen. Nunca cojan esa rampa, es un engaño No lo puedo lograr porque no No hay en el tiempo acorde para los movimientos Tampoco vayan a coger eso Aquí ganamos la carrera Y ahora vamos a coger las cajitas Bueno vamos a coger todas las cajitas Son 20 No cojan el relojito que eso es una presión psicológica inútil No hay en el relojito que tenemos Ya faltan 6 caítas Ya faltan 6 caítas Ya faltan 5 caítas Ya faltan 5 caítas Y si saltan directamente Caen en el huerto Entonces para que tengan cuidado con eso Eso y las 20 cajas Y ganamos Bueno... las pruebas que descubra que puedo ganar la carrera y cortar las caitas juntas bueno aca aca como les dije hay una ventaja es que nos podemos llevar 3 joyas de un solo batalla porque hay bonus de la muerte como van pues ya las manias que tengo las voy mostrando y 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